La vida como servicio a los demás. De esto podemos decir tantas cosas, podemos hacer tantos discursos, pero verdaderamente son nuestros actos, nuestras actitudes hacia nuestros semejantes los que miden la autenticidad de nuestra disponibilidad de servir a los demás. Como sucede en muchos otros ámbitos, solemos hacer grandes discursos, bonitas palabras, pero sin embargo la ausencia de actos es notable. Por eso ya quisiera poder siempre estar disponible, allí donde todos los días la vida nos lo exige. Debemos estar más atentos a las urgencias de nuestro entorno para intentar responder y una respuesta que sea solución, porque muchas veces nuestra respuesta, además de crítica, genera no soluciones, sino complicaciones más grandes. Ojalá que donde vayamos o a donde vayamos sea siempre para llevar una respuesta, una solución, una palabra de esperanza. Creo que ese debe ser nuestro propósito permanente, en el lugar donde nos encontremos. Allí nos toca, allí me toca hacer presente una respuesta positiva, favorable. Es lo necesario en nuestro tiempo, porque conflictos hay y habrá donde haya un ser humano. Es natural que esto se vea. Pero asimismo, como somos capaces de generar conflictos, lamentablemente, situaciones difíciles, tenemos una capacidad mayor para generar soluciones. Y es lo que quisiera dejar en esta fecha. Tú y yo tenemos la capacidad de generar soluciones. Porque no se trata de vencer quién se impone y quién cae. Es de que juntos, cada uno donde esté, tiene una responsabilidad, tenemos una responsabilidad. Y ejerciendo esa responsabilidad, favorecemos unas condiciones de vida que nos ayuden a ser personas más felices. Porque, repito, palabras hay, muchísimas, sobre tantas cosas buenas de las cuales hablamos todos los días. Pero faltan nuestros actos cotidianos, en donde deben hacerse presente todas esas cosas buenas de las cuales muchas veces sólo hablamos. No le faltarán a nuestra vida enfermedades, dolores y sufrimientos. No nos va a faltar nunca la realidad de la muerte. Pero frente a estas realidades está grande la esperanza. Que no es un sueño, que no es una quimera. La esperanza es la fuerza que desde dentro nos dice que, aunque hoy esté pasando por este momento difícil, mañana podré levantar. Y es lo que urge que compartamos y llevemos a todos nuestros semejantes. Porque debemos recordar, si es humano, es mi hermano. ¿Cuántas cosas nos dividen cuando sería tan fácil poder unirnos para trabajar todos como una gran familia humana? Lo que el Creador nos ha dado, nos une, no nos divide. Y a cada uno nos dio unas características únicas e irrepetibles. Pero lo que a ti te dio, no es para que veas con extrañeza y distancia al otro, sino para que nos acerquemos, nos unamos y caminemos cada día.